¿Con qué expectativas te sumas a la Selección, Albert? Con la misma de siempre, con ganas de venir y hacer las cosas bien. Albert, ¿vienes contento doblemente? Ser convocado a la Selección y anotar un gol tan importante frente a un equipo poderoso como el PSG, ¿qué significa para ti? No, claro, uno como delantero siempre quiere marcar, hacer goles es el trabajo de nosotros y claro que lo llena de confianza y siempre feliz de venir aquí y estar en la Selección. ¿Ese momento anímico de qué manera puede contribuir al grupo en la Selección para lograr el objetivo? No, como siempre, tratar de hacer las cosas bien. Creo que el momento es importante, sabemos que estamos en un momento difícil, pero trataremos de hacer las cosas bien. Estamos jugando y mientras haya posibilidades vamos a luchar por ello y el viernes es una linda oportunidad para recuperarnos del mal momento que venimos en los partidos anteriores. Albert, además de su gol, asistencia del Choco y también gol de Roches, ¿contribuye a todo eso? Claro, es importante que todo llegue en buena forma y para ahora aportar de la mejor manera a la Selección. Albert, ¿cuál fue ese primer mensaje con el Bolillo Gómez? Sobre, ya hablando directamente de lo que necesita Honduras, que es ganar o ganar frente a Panamá. No, si he hablado con el profe, todavía no he hablado con él. Todavía no he tenido contacto. Hasta hoy, la primera plática. Yo solo saludé, pero no hemos hablado de nada más. ¿Qué concepto tienes del Bolillo, de lo que conoces de él? Lo tuviste antes como rival. Todos sabemos que es un entrenador con bastante experiencia y estoy seguro que va a traer cosas buenas para la Selección. ¿Al público, Albert, que en algún momento perdió las esperanzas y que tal vez todavía mantienen ahí la ilusión que se le puede decir? No, que mientras haigas esperanza, pues vamos a luchar por eso. Albert, ¿crees que sea esta ventana de noviembre el momento para levantarnos, que sea el indicado, cambio de técnico, para ese nuevo bril, para ese equipo? Y otra, es que finalmente hay una convocatoria donde puede estar la mayoría juntos, algo que no sucedió. Sí, claro, la mentalidad aquí de todo es esa, tratar de recuperarnos del momento que habíamos pasado, que no fue nada fácil para nosotros como jugadores, así que todos venimos con esa mentalidad de sacar esto a flote y esta es una linda oportunidad para hacerlo. ¿Qué piensas de la ausencia de Andy Nahar? No, creo que prefiero no opinar al respecto. Gracias. Gracias.